vamos a continuar con nuestro ejemplo de navegación anidada si observamos el ejemplo vemos que arriba tenemos un app bar y este de hecho no es común entre la pantalla de variación de colores y la pantalla de detalle vemos que es un app bar diferente bien, vamos por acá a color view y vamos a cortar nuestro list view builder ahora por acá podría utilizar un column bien, por acá podría utilizar children, expanded y dentro del expanded pasarle mi lista bien, por acá ponemos command y por acá antes de nuestro expanded podemos definir un app bar si guardamos, este es el resultado, ahora por acá podemos cambiar el color del app bar definimos background color y le pasamos nuestra propiedad color o también si lo deseas puedes utilizar un budget scaffold en lugar de un column bien, ahora por acá en app bar vamos a definir title y acá vamos a pasarle text bien color punto tu string vamos a guardar bueno, realmente lo que yo quiero es imprimir el nombre del color así que mejor vamos a hacer lo siguiente por acá vamos a definir una propiedad de tipo string bien color name bien, inicializamos esto en el constructor ahora por acá vamos a poner coma y por acá vamos a utilizar color name bien ahora vamos por acá a router punto dart y acá nos falta pasarle el color acá sería red por acá ponemos color name bien sería green y por acá sería en este caso blue guardamos bien ahora necesito realizar un hot restart perfecto bien aquí veo que tengo una separación entre mi lista y mi app bar bien para solucionar esto lo que tengo que hacer es lo siguiente irme por acá a color view bien y ahora por acá en list view builder vamos a definir por acá padding y le pasamos edge insects punto zero guardamos bien solucionado el problema ahora quiero que al dar clic en un color me lleve a una vista que me muestre completamente el color seleccionado y debe mantener en la parte de abajo nuestro widget navigation bar tal cual nosotros lo tenemos en el ejemplo bien primero voy a envolver mi container dentro de un widget de tipo inkwell vamos a definir por acá on tab bien de esta manera he convertido cada uno de los elementos de esta lista en un botón ahora lo que vamos a hacer es definir una vista que nos permita observar el detalle de un color bien vamos por acá a colors y por acá vamos a definir un archivo llamado color detail view punto dart y por acá vamos a definir un stylus widget color detail bien ahora por acá importamos material ahora en build voy a definir un column por acá children acá un app bar bien y acá voy a tener un widget expanded con un container bien y ahora aquí nosotros vamos a recibir un dato de tipo color bien por acá vamos a inicializar este dato y ahora simplemente acá en nuestro app bar vamos a pasarle background color y acá la propiedad color y acá en el container hacemos lo mismo listo vamos a guardar y ahora vamos por acá a color view bien y simplemente aquí nosotros en nuestro in world en on tab vamos a utilizar nuestro navigator punto por acá vamos a utilizar push le pasamos el contexto y aquí nosotros vamos a navegar utilizando navigator 1.0 y quiero que observes lo que va a pasar bien por acá voy a poner coma acá vamos a pasarle un material page road bien definimos builder debemos retornar un widget por acá color detail view y le pasamos el color bueno en este caso de hecho vamos a pasarle la variante así que por acá le pasamos variant bien aquí en este caso quiero que observes que nos indica que este valor de aquí podría ser nulo bien realmente esto no puede pasar así que acá vamos a utilizar un null check operator vamos a guardar ahora damos clic en una variante y como puedes observar funciona mantiene en la parte de abajo nuestro navigation bar bien ahora aquí nosotros hemos utilizado navigator 1.0 y funciona perfectamente ¿qué es lo que pasó aquí? lo que sucede es que acá este contexto lo que está haciendo es recuperar el navigator más cercano y en este caso lo que va a hacer es recuperar el navigator de nuestro shell route que contiene nuestro scaffold colors scaffold bien y es por esto que mantiene por acá abajo nuestro navigation bar ahora bien veamos lo que pasa si nosotros ejecutamos nuestra aplicación en web voy a detener por acá voy a correr mi aplicación en web bien aquí tengo ya ejecutándose la aplicación móvil en web vamos a dar clic en una variante bien vemos que funciona pero ahora observa qué pasa si nosotros refrescamos la página cuando nos encontramos en los detalles de una variante en este caso nosotros esperaríamos que mantenga la vista de la variante pero nos lleva directamente a la vista red esto nosotros lo vamos a solucionar en el siguiente video lo vamos a solucionar